Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Ya estoy bien, siempre bien cuando te veo a vos, estoy mejor. Decime, ¿cómo va la normalidad a los preparativos? ¿Quién se sabe de esto? Bien, mi mamá dice, esto no va, esto no entra. Hay que tirar todo, ¿te acordás de que no me ven el alo, si no los juguetes? Hay que estar ya no por otro más chico, ¿qué es lo que se llama? Hola, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tu mamá dice que en las cosas nuevas hay que llevar cosas nuevas, no cosas viejas. Sí, no son nuevas, pero son mis cosas, mirá. ¿Te acordás el cuento fumas en este? Ay, mi amor. ¿Cuánto recuerda? La cuenta que en las chiquititas te la veía una y otra vez hasta que te quedaba dormidita. ¿Recuerdas? Sí. ¿Qué hermoso? Mirá, abuela, la coneja que me hiciste. Ay, Josecina, Josecina, cuando trabajaba en la fábrica, a regalarme la recetó de tela y te la hice. Cuando te traí, eras tan chiquita, que no llegaba ni otra mesa, ¿recuerdas? Sí. ¿Qué dice mi abuela? ¿Vos no es que la casa lo evas? ¿Qué pasa, abuela? No, no la vi, pero... Esa es que es muy linda, que es grande. Sí, abuela, es linda, pero se pasamos bien. ¿Para qué es un lugar? Y aparte hay dos habitaciones, ¿vos fijamos a dormir juntas? Lo que pasa es que ustedes están mejor. Su papá progresó en esa empresa y tiene que poderse encontrarla aquí, una casa más grande en el centro, cerca de la tela donde van a ir. Yo no sé, no la vi. Yo no voy a ir a salir. ¿Cómo te quedabas, abuela? No, yo voy a ir a otro lugar, un lugar donde van tan viejitos como yo, que jugamos a las cartas y hay un doctor que no controlará la presión todos los días. Ahí me van a llevar. Sí, pero eso también es un periodo, abuela. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Qué es una frase? ¿Sobre qué? ¿Sobre los niños de nuestra casa? A ver lo que podemos hablar. Sí. Acá viví mucho tiempo con mi mamá, mi papá, la abuela y mi hermana. Me pasaron muchas cosas lindas y muchas cosas creeras. Tendremos muchos amigos que nos ayudará, merely свой oerer Mira a la madre, la tira a tu casa y muchas cosas. Es correcto. cando? Si. Se fue apropiado por el tiempo, la guiding art ¡Gracias! 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 ¡Me vas a regalar la comida! Bueno, te la vamos a dar, te la vas a cuidar mucho, porque es una mudanza en tu vida. Sí, te la voy a cuidar, y aparte cuando venga mi casa, se va a poder ver. Bueno, entonces... ¡Ay! ¡Me estamos en la mudanza! ¡Roberta, nos podés ayudar con las cajas que faltan! ¡Y ya nos vamos de esta casa! ¡Un aplauso para los alcaldes! ¡Un fuerte aplauso para los alcaldes! ¡Aplausos! 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 El Juliano como el padre, Gloria como la abuela, Juliana como Daniela, Rubén como Chamadre, Daniela como Clara, Juliana como Marcella, esta obra además de mucho esfuerzo, trabajo, y además de eso tuvimos muchos gastos. Por eso, y hoy porque queremos seguir haciendo obras porque realmente nos gusta, les pedimos una colaboración, el que quiere y puede. Así que ahora van a pasar los alumnos con la gorrita. Ahí ya no me queda mucho para filmación. Ya no me queda mucho. Gracias. 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 La maquilladora y el recepcionista, Sara, fuerte aplauso. Gracias. Gracias. ¿Habienes ayudado a conseguir las cajas, armar la escenografía y colapos con la publicidad? A buscar un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias por la fotografía.